El córner de cantera vino para Lucas Núñez, ganó de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de mal donado! Lucas Núñez ganó por arriba, metió el frentazo, se tomó revancha de la de hoy, el centro de cantera y la vincha blanca, la aparición en el área con ese vendaje blanco que sobresale ante todos, el cinco corpulento ganador y en las alturas, en esa batalla ganó Lucas Núñez, abre el marcador mal donado, 43 minutos, Lucas Núñez para mal donado, ¡uno fénixero! Se quedó todo el fondo del conjunto de Fénix, un córner que vino desde la izquierda bien metido por cantera, pasado, salta, gana, le mete el frentazo con venda y todo cruzado al palo derecho del portero Márquez en el final del primer tiempo, cuando poco pasaba y cuando lo ilógico de la defensa de Fénix se hizo presente, marcando Alves, el más chico, a Núñez quizá el mejor cabeceador, le sacó ventaja y la ventaja fue en el tanteador para Maldonado en el final, Núñez pone la apertura, había hecho algo más en cuanto a peligro al menos el conjunto fernandino y lo refrendó en el placar. Habitat, hacemos la vida más fácil. Fueron del terreno de juego, Cairos y González, en Deportivo Maldonado ingresaron Pires y Plada, Juan Pablo Plada, mientras que en Fénix se vino Ferreira, se retiró del campo de juego Juan Alves, hay dos hombres detrás de la pelota en Fénix, veremos quién es el que le va a pegar, creo que es Ocampo, Ocampo es el que le acomodó, Ocampo es el que tomó carrera, le va a pegar de zurdo o no, el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Prata le pegó al arco directo, la pelota coló allí contra el caño derecho, la raíz del palo volaba Reces y tras golpe de la expulsión de Núñez, llegó la voz, estaba notable, remate de Prata para Fénix y a los 29 minutos un disparo colosal, le colmovió el palo a Reces, a los 29 y medio, Prata lo empata a Fénix y ahora está en 1 a 1. Un remate espectacular de Prata, muy bien colocado, tú lo dijiste colosal, pegó en el palo y entró, todos esperaban quizá que le pegara Ocampo, fue frontal, fuerte, directo al palo derecho del portero, la pelota notablemente supera la barrera, pega en la base del caño derecho y se mete en el arco un golazo del zaguero Prata para poner la igualdad para la cual hacía méritos Fénix que se le venía a un mal donado que no estaba firme y encuentra en este remate del rochense Prata la igualdad en el partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Suscríbete al canal!